Convento de nuestro padre San Agustín, de las monjas Agustinas Recoletas de Macustepetla, Huejutla, Hidalgo. Canto hasta que descanse en ti. Huicat, Campamosilla, Quetzaspanta. Campamosilla, Quetzas, Campamosilla, Quetzas, Campamosilla, Quetzas, Pantá, Tate, Chichiqui, Campa, Tá, Juanino, Yoluña. Mis tetamos, Doteco, Campamosilla, Quetzas, Campamosilla, Quetzas, Campamosilla, Quetzas, Pantá. Ni del poca, Doteco, Ashi, Ogui, Ni, Toquilis, Puhi, No, Toquamu, Kraki, Watanah, Miki, Luistini, Piskenzi. Ei, nelya, lookia. Neclamanah, Litenamah. Kikatoke, no, yolo, sece. Ni mo tata-ni, lia, ta nea, guardias. Ni mo, guepas, mo, guaya. Mo, guaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!